Llegó la hora de las brujas, monstruos y fantasmas. ¡Halloween! De las calabazas y las... ¡Chuches! Tú elige tu disfraz más terrorífico y pilla todas las chuchas que puedas. ¡Trupo o trato! Porque los sustos y las risas los ponemos nosotros con episodios tope a Halloween. ¡Esta me gusta! Y las mejores pelis... ¡Qué pasada! ¡Especial Halloween! A partir del sábado... ¡En Boing!